Bueno lo siguiente es algo que también deben ustedes configurar inmediatamente reciben su teléfono ya que por defecto no sé por qué esta capa de personalización no muestra las notificaciones cuando nos llegan notificaciones de aplicaciones en la parte superior izquierda como generalmente lo hace cualquier otro teléfono. Esto se debe activar así que ingresan ustedes a configuración estando en configuración van a buscar la opción de notificaciones notificaciones y barras de estado y estando aquí van a activar la primera opción que se llama mostrar iconos para las notificaciones destrantes así que esto se debe activar o si no no vamos a tener una notificación en la parte superior cada vez que nos llegue pronto un mensaje whatsapp que nosotros no hayamos leído. Y también hay otra opción interesante que se llama mostrar la conexión de internet el cual podemos ver qué tan rápido es nuestro internet mientras estamos navegando o viendo un vídeo de youtube o algo así así que eso también vale la pena destacar y activar al comienzo de nuestro uso de nuestro celular.